Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos a Luna Bella. ¡Eh, Ale! ¡Qué milagro, eh! ¿Cuántos años sin vernos, eh? Pero muchas gracias por esta invitación nuevamente. Gracias a ti, Luna. Bien, vamos al punto. ¡Ah, caray! Tengo una lista de preguntas que me gustaría hacerte. A ver, échalas. Primero, ¿con qué youtubers has tenido ese ****? O sea, ¿real quieres que lo diga aquí? Puedes nombrar algunos. Ah, pues sí, claro. Con ****, con ****, con ****, con ****, con ****. Ajá. ¿Quién más? Ah, ****, ****, ****, ****, ****, ****. ¿Mujeres? Eh, pues ****, 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 ****. ¿Cómo se llama? También, este... No me acuerdo de todas, pero son algunas. Ok. ¿Qué sientes que tus hijos te verán teniendo con otras personas? Te estás pasando de con las preguntas, ¿eh? No, bueno, nada más. O sea, es un ¿qué sientes? O sea, ¿tú qué sientes? ¿Te va a dar pena? ¿O te va a dar orgullo? Para empezar, yo no quiero tener hijos por lo mismo porque siento que va a ser muy fuerte. O sea, de por sí ya he pasado yo por muchas cosas como el bullying y otra vez tener hijos y volver a pasar por lo mismo que les hagan bullying porque a su mamá le encanta la r**a, pues no, 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 no podría con eso. Y si los tuviera, ay, no sé, mi idea del país desaparecería, cerraría todas mis redes sociales porque sí, es un tema demasiado fuerte, o sea. Ok. Sí, sí. Ok. Luna Bella, ¿de dónde vienes? ¿Cómo? Ahorita, ahorita, ¿de dónde vienes? Vengo de una fiesta, me fui anoche a echar unos tragos a un antro y resulta que se presentó el Danny Flow y pues nada, ya sabes, la morra siempre echando desmadre. Dije, bueno, pues a él le encanta la p***** y a mí también, pues vamos a hacer desmadre y pues me encueré más p*****, me p*****, le p***** a todo el público. Ok. Y pues ando en vivo, vengo en vivo y ahorita la acabo de conectar, gracias por las chelitas que me trajiste y pues... Sí, te vimos mal. Sí. Luna Bella, ¿sientes que tu más grande logro es el desnudarte en el metro de Monterrey? Siendo sincera, o sea, puede ser que digas que no, pero puede ser que sí. No es mi más grande logro, pero cabe recalcar que eso me catapultó, que eso me dio el push para hacer lo que ahora soy, porque gracias a eso, pues me conocieron en todo el país y en otros países, o sea, yo era tableera famosa local, o sea, me volví famosa local. Después de eso, pues salto al metro, se vuelve viral en todo el mundo, bueno, pero internacional, en algunos países aquí en México, y eso pues me hizo ir a dar shows por toda la república y que vieran mi gran show. Claro. Entonces... Sí. Ajá. Ahora el incómodo es otro. No, 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 todo bien, todo bien. ¿Hace cuánto que no haces el amor? Ay, güey, te pasas de verga. No quiero llorar. Si yo vine a echar desmadre, yo así, ay, no, costó mi corazón. ¿Puedes mentir? Pues no, no, no tengo por qué mentir, güey. O sea, a mí me encanta ser sin filtro, ser sincera, y tengo... Ay, no quiero llorar. Tengo cinco años, tengo cinco años sin hacer el amor, y es triste porque, pues... Ay, no, ¿por qué me haces esa pregunta? No, no, adelante. Ok. Sácalo, sácalo. Es triste porque, pues, soy un ser humano chingón, ¿sabes? O sea, fuera del desmadre y todo, soy un ser humano con buenos sentimientos, pero pues también sé que hazte fama y échate a dormir. O sea, yo sola me he puesto en el ojo del huracán y me he puesto en esta posición y me he hecho de esta imagen pues para vender, ¿no? Porque es lo que vendo. Vendo el c***o, vendo t***as, vendo c***o, vendo desmadre. Entonces, pues, es lo que me da de comer y eso es lo que hago. Pero, pues, detrás de... Hay una mujer que tiene ganas, güey, de tener una relación chida, ¿sabes? Pero es muy complicado porque, pues, todos los vatos solo me buscan para c***o y, desgraciadamente, soy un objeto sexual. Pero, pues, me amarro los ovarios y digo, pues, va, esto es lo que yo hice, esta es la decisión que yo tomé y, pues, échale chingazos, ¿no? O sea, es lo que hay. Y, pues, trato de... de ser feliz con lo que tengo y ser agradecida, ¿sabes? Claro. Luna Bella, ¿cuándo viviste en la calle? ¿Qué se disfruta más? ¿Un gancito o una coca? Ay, no, la ves. Ay, vergas, güey. ¿Ya? O sea, ¿qué pedo contigo? O sea, ¿o me quieres destrozar aquí en tu pinche video o qué, güey? O sea... No, pues, es para la gente, pues, también, que sepa. Es que no puedo decir, o sea, una cosa u otra porque a veces tenía mucha hambre y puedo decirte que un gancito, pero... pues, también había sed, o sea, el calor, andar descalza por la vida en toda mi infancia, pues, obviamente que la coca, ¿sabes? Cuando has tenido en escenas porno, ¿te ha venido a la mente el nombre o cara de algún político? No. No, no mames. Actualmente cobras aproximadamente 20 mil pesos por hora por tener de esos 20 mil, ¿cuántos son de diezmo? Ya. O sea, si das diezmo de eso, ¿no? Ya, güey. Ya, neta, ya. Ya. Dice, en algún momento, en algún momento te hiciste cristiana. ¿Qué crees que piensa nuestro señor Jesucristo de que has tenido en lugares que no han sido bendecidos? Ya me voy, güey. Neta. a un oral, a un pastor. ¿Ya o qué? ¿Ya te calmas? Está bien, ya, pues eran solos, ya, eran, ¡puntas! Te dije que ya me hiciste, güey. Te dije que ya, ¿eh? Te pasas de p***, güey, ya me voy. ¿Qué prefieres? ¿No vacunarte o no usar condón? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, ya, ya! ¡Ya, por favor! ¡Édale a Javier! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, ya, ya, por favor! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, 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 no, Luna! ¡Luna, Luna, no, no! ¡Ahí hay más chelas! ¡Ya, por favor, no! ¡Ya, ya, por favor! ¡Por favor, Luna, bella! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué opinas de la canción de Real de 14 de Azul? ¡No, ya, por favor! ¡Por favor! ¡Ajor! ¡Ajorで Yo! ¡Ya! ¡Ya, furpa! ¡No, ya, ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Aj їá! ¡Ajá! ¡¿Jeje even! ¡No, ya, ya! ¡Ajá!